La justicia de Santa Cruz sobresilló a Lázaro Báez en una causa por sobreprecios. La denuncia había sido impulsada por Mariana Zubik, dirigente de la Coalición Cívica de Santa Cruz, después de un informe en su programa de televisión. Está en línea de teléfono Mariana. ¿Qué tal, Zubik, Lanata? ¿Cómo va? Hola, Jorge. ¿Cómo estás vos? Bien. Contame, ¿qué impresión te da esta decisión de la justicia? Nada. En realidad, en Santa Cruz, la única ley que se cumple es la ley de gravedad. Esa es la realidad. Y es insólito, es absolutamente insólito. ¿Qué sucedió? Nosotros lo denunciamos luego de tu programa, luego del programa de la Ruta del Dinero. Presentamos esto ante la justicia federal, allá, ante la fiscal Clófter. Bueno, ella lo cajoneó, luego lo solicita el fiscal Chan. ¿Quién es el fiscal Chan? El fiscal Chan es una persona que puso Lázaro Báez en la fiscalía. Es una persona que cuando asume en esa fiscalía sus dos testigos son los gerentes de Magna Media. Firman esto en el pliego donde asume el fiscal Chan. Magna Media es la empresa de medios de la Cervaes. Efectivamente. Y es una de las personas vinculadas comercialmente también a la Cervaes. El fiscal. El fiscal toma esta denuncia y la juez Lopel Estón, ¿quién es Lopel Estón? Prima hermana de Néstor Carlos Kirchner. Es la que dicta el sobreseguimiento. O sea, de casualidad vos no estás presa, digamos. Exactamente. De casualidad yo no estoy presa. Y dice lo siguiente. Que bueno, que no hay cartelización. Dice, no hay cartelización porque del 2013 al 2014 Lázaro recibía, ponele, tanta cantidad de obras. Que fue justamente en la etapa donde falta todo el escándalo de la Ruta del Dinero acá. Y por un tema de imagen, bueno, tratan de no hablar mucho sobre eso a él. Que esto más solo es el lapso, esos meses es el lapso de tiempo. Y dice que bueno, que el tema del sobrepreso en obras públicas tiene que ver con el... Perdón, el sobrepreso tiene que ver con... Lo del INDEC. Ajá. Está muy mal la comunicación, Mariana. No se escucha nada. No se entiende lo que estás diciendo. Para colmo me dice que estás en un locutorio, o sea que es imposible. Te pido por favor que nos volvamos a comunicar. Te volvemos a llamar o te llamo vos de vuelta porque no se puede hablar así. Bueno, estamos de vuelta como hacer.